Saludos brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, como siempre os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo. Estamos, no justo nos lo dejamos porque fuera de cámara, me he desplazado, he vendido también toda la chatarra que teníamos y yo creo que vamos a hacer una misión secundaria para variar un poquito. En este caso prácticas en alquimia avanzada, pregúntale al druida por Gremist. En algún momento durante sus viajes, Geralt oyó hablar de un maestro alquimista llamado Gremist. Se rumoreaba que este druida conocía mejor la alquimia que un guerrero la empuñadura de su espada. Geralt, siempre deseoso de perfeccionar sus habilidades, decidió buscar al sabio druida y aprender todo lo que pudiera de él. Vamos a hablar con él. En este capítulo vamos a hacer alguna misión secundaria y lo que no surja, lo que no surja en verdad. Vale, el duro del que me hablaste, ¿quién era? El duro del que me hablaste, ¿quién era? Uno de nuestro círculo, Gremist. Un excepcional alquimista, pero un maldito, maldito. Bueno, he estado alrededor de Sorceros es mi parte. Longo para saber que con la gran alquimia viene aún más arroganza. Pero Sorceros es welcome aprendizaje, ¿no? No, Gremist. Y conmigo, bueno, ¿por qué? Vamos a preguntarle por qué. Vale, misita Gremist y habla con él. Vale, empezamos bien. Pareces majo. Vaya, vaya, a ver. Vale, vale. Quiero que compartas tu conocimiento. Me enseñe alquimia. Echeehee. Echeehee. Mi aprendiz? Echee. 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 ¿Por qué te preguntaste Uderick, si ellos compartan con ti? Echee. 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 Este tío me cae mal... ... Vale. Vale, eso es mejor. ¿Por qué? Bueno, venga, vamos a ayudarle, ¿no? Venga, vamos a hacerle que lo hacemos junto. Chep-chap, me cago en tu vida. Vale, a ver, encuentra un montón de ingredientes, vamos a ver cuál está. Más cerca a este, ¿no? Pues vamos a por este. Por cierto, en el otro capítulo se me olvidó leer un poquito sobre los personajes, así que vamos a hacerlo en este capítulo. Fringilla Vigo. El emperador Emhyr había planteado a los magos de Nilgard dos simples opciones. Servir a su país sin contemplaciones o morir en prisión. Fringilla Vigo, una dama que ejercía de hechicera en el educado basado de Toysand, se negó a ambas cosas y se unió a la infame Logia de las Hechiceras, cuyo objetivo era enfrentarse a los dictados de reyes y emperadores. Pero aquel ambicioso plan nunca llegó a cumplirse y Fringilla Vigo temía que se descubriese su vínculo con aquella subversiva organización y que los verdugos del emperador pusiesen fin a su vida. Hay que recordar que Geralt había conocido a Fringilla muchos años atrás, en el palacio ducal de Beaclair, mientras disfrutaba de la hospitalidad de mi antiguo amor, la duquesa Ana Enrita... El brujo, que sentía una debilidad por las hechiceras, mantuvo en aquella época una relación muy intensa con la señorita Vigo, algo que seguramente no fue del agrado de Triss y Yennefer. Madre mía, otra hechicera para el saco de Geralt. Eso no lo sabía ya, eh. Lleva a Triss, lleva a Yennefer ahora, a Fringilla, a Shani, a Bess y seguro que se me escapa alguna. Bess fue en el segundo, en el segundo Butcher, a Shani fue en el primero. Bueno, y Triss fue en el primero y tercero, en el segundo no recuerdo la verdad, y bueno, y Yennefer. Yennefer la tenemos aquí a la orden del día. A ver, este es el druida, hay que convencerlo. A ver, a ver, a ver, a ver, esta misión. Activa el cerebro abandonado con tus sentidos del brujo. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacerlo, ¿no? Además se ve que está relacionado con... Con la misión del druida. Cero de cuatro, pues no estoy encontrando nada. Pero... Vale, mira. Empezamos aquí. Carta de Lenedora a su mujer. Vale, aquí la tenéis, pues si queréis leerla. Libro. No está el dueño del aseradero. Vale, aquí también la tenéis. Claro, imagino que tengo que resolver esta misión para poder hablar con el druida. Imagino. Vale. Carta de un druida. Vale, aquí lo tenéis. Por si queréis. Por si queréis leerlo, pues hacéis el vídeo. Me falta una pista más. ¿Dónde puede estar? Voy a haber un hurtingo. ¿Cómo te da? Pues bien a mí me hacéis. empezamos bien empezamos bien vale por cierto aquí el druida vale me guía por ahí vale lesen que era un lesen tío maldito no híbrido tampoco constructo relicto relicto no era un lesen si era un relicto vale aceite no están los reliquios será este sí perfecto nivel 24 eh con la pasión le reventamos con el rayo mejorado le partimos la boca ah vale ya está no se ha olvidado abandonado sí vale una pequeña misión vamos a seguir buscando al druida aunque fíjate el druida no estaba en esa aldea y al final nos está guiando al quinto nos está guiando a la cuenca bueno a lo mejor estaba en esa aldea y invocó al al lesen o algo así pasó y por eso se mudó a ver que nos enseña el el alquimista eh me da curiosidad no creo que nos enseñe algo extraordinario pero lo mismo sí que nos puede vender recetas e ingredientes y eso estaría muy interesante porque tenemos un montón de pociones que no podemos hacer nos faltan ingredientes que planeas que guapo el lobo no vale mmm gremis quiero verte vale otra misión para nosotros eso es eso es lo que vine a yo eso es eso es lo que vine a yo pues claro un favor por el otro vale mmm encuentra una bueno espérate ve al lugar esta es este es vale pensaba que me iba a dar una misión pero no es un poco manso este lobito no vamos vamos muévete muévete se lo ha pensado el tío sabes espíritus bueno vale 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 paciencia pues voy a ir a este es que asco pues las voy a ir a este es que asco que pillen Vale, escullito Me he puesto Un montón de pociones Por si no se me da cuenta Porque como tiene vida el tío La verdad que Los NPCs aliados Los matan bastante rápido Voy a renovar a la crit Entonces prefiero no jugarme la soltada Tengo pociones de sobre Después Después las recupero Me viene bien Sobre todo la poción De De rayo que aumenta un montón El daño Y también la de También la poción de De búho real Que me aumenta la generación de vigor Madre mía Lo que podemos saquear aquí No ¿Por qué lo mejor? Vale, vas a verlo ¿no? Este duro ya es majo Este duro ya me cae bien Perfecto Vamos a por el siguiente Sardinilla Sardinilla Que guapa nuestra sardinilla Ahí con los trofeos Con las alforjas Con las anteujeras Equipo a tope De sardinilla Bueno, comentaros Algo muy importante Que ya tengo los Los libros de Geralt La saga entera De siete libros Ya la tengo ya Y me gustaría ponerme A leerla En cuanto antes La cosa es que quiero Solucionar unas cositas Antes Antes de empezar a leerlos Porque si no Se me junta todo Y es un lío Prefiero quitarme de encima De unas cosas Y después empezarme a tope Con otra cosa Vale Impenela ¿Sesto? Vaya, vaya Fíjate Entrémonos juntos Una trampa Del druida Slower snow Tío, que besaos ¿Y eso? ¿Qué ha sido? Vale Ha sido Nuestro amigo Peleando con el lobo Oye, ¿qué tienes En el bastón? Ah, imagino Que eres un druida También O algo por el estilo ¿No? Pensaba que eras Un guerrero Normal y por ahí La verdad Vale, vamos Corre, corre La mesa es lento Vale, ya por aquí No hay nada Una señal Vale, mira aquí Vale Aquí hay algo Y es una Y es un arachas Es un arachas Vamos a matarlo Ya que estamos Aceptos Dios Mira, me ayuda Perfecto Aunque no es de gran ayuda Tampoco Me da mal Que le puedo Pegar por los lados Que importante Matar a estos Porque sueltan Un ingrediente Bastante curioso Gente raro Por si acaso Venga tío Ya Gracias Gracias Lo malo es que Perdió el rastro Ahora no sé Ni por dónde Venía Me parece que tiene sentido Por dónde voy Cuantas huellas, ¿no? Aquí pasa Mucha gente ¿Qué? No, no, no Stop, por favor Oh, esto es genial No, no Stop Por favor Vaya Por dios Vaya por dios Oye Oye, oye, oye Es una ofensiva ¿Por qué? Tranquila, tranquila. De otra manera, ¿por qué no? Vale, otra manera de recompensarme. Me encantan las Subo, son muy graciosas. Bueno, algunas. Mira qué cuerpo tiene, mira, mira. Tiene como un V de circulito. No copulo con brujos así directamente, ¿sabes? Ay, señor. Bueno, una misión bastante entretenida, ¿no? Por lo que veo. 27 minutillos llegamos. Se lo ha montado bien aquí, ¿no? Se lo ha montado bastante bien aquí. Perfecto. Pues no me quiero decir nada más. No, encender, ¿no? Hablar, Geralt. Vale, no, no quiero hablar conmigo. Pues, damita. Oye, date quieta. Pues, damita, nosotros nos vamos. Hasta luego. Destelería abandonada. Está cerca, ¿no? Vamos a llamar a Sardinilla. Que vamos más rápida más. Por aquí hay montes, piedras, montañas y de todo. Y seguro... Uy, ¿y esto? ¿Lobo? No sé, será un lobo. Seguro que me pego algún peñazco y me parto la rodilla. Y, por lo tanto, Geralt se va a morir. Oye, espérate. Si yo por aquí... No puedo pasar, tengo que dar la vuelta. Por cierto, voy a guardar. Por si acaso. ¿Qué? Ese movimiento sexy. Sardinilla. No, por aquí no puedo pasar. Claro, tengo que... Tengo que subir por aquí. Por el camino. Eso es, aquí sí. Aquí ya estuvimos. Sí, esto me suena. Esto me suena. Esto es un punto de interés, claro. Y además hasta aquí tenemos el viajar rápido. ¿Qué es eso? ¿Un troll? Un cíclope. Vale, ¿qué era un cíclope? Pregunto. ¿Necrófagos? No, no, no. Relictos. Vampiros. Ogroides, claro. 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 Ogroides, a ver. Inventario. ¿Dónde están los...? Este. Por cierto, no tengo enchufados los extractos. Me acabo de dar cuenta. Es un cíclope un poco borracho, ¿no, amigo? Es cierto, te estoy haciendo bastante poco daño para ser nivel 21. Pero bueno, este se ha acabado ya. Vaya, repito. Vale. El alcohol es bueno para nuestras pociones. La cuestión es... ¿Qué es lo que tengo que buscar aquí? ¿Qué es lo que tengo que buscar aquí? Vale. Vale, una nota. Vale, aquí lo tenéis, por si queréis leerlo. Da... con un poco de mosto. ¿Esto? Vale, vale. Haciendo alcohol. Col... Villarante está haciendo vino. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos a recordarla, si hay temprano. lo que pasa es que no se lo que hay que hacer con un poket de mosto vale, a lo mejor tengo que echar algo en las cubas vale, utilizo la máquina para frecar alcohol añadir al mosto done now to boil the mash oughta be enough vale, ese soñizo no me ha gustado vale, como lo enfrio, pregunto con el otro, con el otro palanca pues no tiene pinta vamos a subir oye, oye aquí hay cosas fíjate que bonito pero como bonito que sea, no encuentro la forma de hacer lo que quiero vale, perfecto licor de la pera vale, vuelve con grimist vale, qué chulo eso, ¿no? me ha gustado esa parte vale, ¿dónde estás, amigo? aquí lo operativo es final esa misión es que hay que ir de día a hablar y por eso me está saltando sin parar la cosa es que estará ahí abajo, imagino en su choza me vas a hablar del ritual como quieras maestro puf me mata la curiosidad pues nada, tío espero que te mueras, desgraciado espero el día siguiente pues chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque llevamos 38 minutillos yo creo que es un buen momento para dejar el capítulo aunque yo tengo hype y sé que vosotros también pero una vez que si no se nos puede alargar muchísimo no me gustan los vídeos largos por mi parte nada más espero que os haya gustado esta misión está bastante interesante veremos a ver qué nos toca en el siguiente gracias por vuestro tiempo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.